Santiago de los Ángeles Santiago de los Ángeles Santiago de los Ángeles Soy santiaguera, soy jarañera, nada me falta, tengo dinero, no te equivoques, cholito lindo. Soy santiaguera, soy jarañera, nada me falta, tengo dinero, no te equivoques, cholito lindo, yo soy cholita, muy cariñosa. Así, a bailar, Leonor Guadagnin, Maximiliana Rivera, Julián Tincu y Florita. Y para la fiesta, ta, 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 chante, bailemos todos con alegría. Si tú me quieres, santiaguera, dame un besito, vámonos juntos. Que rica fiesta, que rica fiesta.